hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar un delicioso pozolillo ustedes se preguntarán cuál es la diferencia con el pozole bueno pues es muy fácil el pozole termina con el y el pozolillo con ello bueno fuera de broma es que en lugar de utilizar maíz como se utilizan el pozole aquí vamos a utilizar el lote tiernos familia de sangre y familia la que nosotros elegimos pues este vídeo quiero dedicarlo especialmente para una familia que siempre me han hecho sentir parte de ellos es para la familia aguilar sapien para jorge lalo olga y sus hijos para don jorge y en especial para doña blanca que es una persona muy valiente guerrera con una gran fortaleza es alguien a quien admiro respeto y quiero mucho así que este vídeo va para ustedes en agradecimiento a todo ese cariño que siempre me han brindado bueno pues dicho esto nos preparamos para comenzar con la receta del pozolillo como siempre mencionando cuáles son los ingredientes en una cacerola que previamente pusimos agua a calentar vamos a poner la carne y la vamos a cocer con cuatro hojas de laurel dos dientes de ajo y un pedazo de cebolla esto lo estamos cocinando a fuego alto y le vamos a poner un poco de sal al gusto ya pasaron 15 minutos y vamos a ir retirando la espumita que va generando la carne para que no se nos vaya a derramar ya pasaron 45 minutos y lo que yo hice porque no tengo una olla más grande es que saque un poco de carne y la puse en otra cacerola para terminarla de cocer una vez pasados los 45 minutos vamos a poner los granos de elote vamos a dejar cociendo aquí los granos del elote junto con la carne y en lo que esto está vamos a ir preparando nuestra salsita que es lo que le va a dar el color a nuestro pozolillo lo siguiente es preparar los chiles para ponerlos a suavizar y sea más fácil para licuar de utilizar cuatro chiles guajillo tres chiles anchos y tres chiles de árbol pues ahora sí vamos a preparar nuestra salsita que es la que le va a dar color a nuestro pozolillo ya tenemos aquí suavizados los chiles guajillos el chile ancho y el chile de árbol a esta salsita aparte la vamos a poner dos ajitos yo tengo aquí dos ajitos pequeños o le pueden poner un ajo grande un sazonador de tomate sal al gusto y para espesar voy a utilizar estas galletas son saladitas ahora sí que dependiendo el gusto de cada quien del espesor del pozolillo es la cantidad de galletas que va a utilizar ya pasaron 45 minutos después de que puse el grano de elote a la carne que había puesto acá en esta cacerola para seguir cocinando le puse un poquito de sal para que no nos vaya a quedar desabrida ahora lo que vamos a hacer es ponerle la salsita ponemos nuestro colador y ponemos nuestra salsita lo vamos a dejar por aproximadamente 40 minutos más y en unos 20 minutos le vamos a poner el ingrediente final ya pasaron 20 minutos después de que pusimos la salsita y ahora como último ingrediente vamos a poner una cucharadita cajetera de orégano lo vamos a probar de sal a ver que tal está de sal quedó muy bueno y ahora lo vamos a dejar de 20 a 30 minutos para que termine de hervir y vamos a revisar si la carne ya está blandita entonces nuestro pozolillo está listo pues ya pasó media hora vamos a probar a ver que tal está la carne por cierto ya le saqué las hojitas de laurel en caso de que encuentren los ajos que le habíamos puesto se los pueden sacar pero lo más seguro es que se desbaratar vamos a sacar un pedacito de carne para verificar que ya está blandita miren está súper blandita la carne así que ya lo habíamos probado de sal está muy buena ahora sí le vamos a apagar y vamos a proceder a emplatar nada más que delicia ya tenemos aquí servido nuestro pozolillo les voy a decir cuáles son los complementos esto los podemos disfrutar con unas tostaditas con crema unas rodajas de rábano por supuesto limón cebollita morada y no podía faltar el repollo o col llegó el momento estelar así que vamos a probar con su permiso quedó sabrosísimo espero que se anime a hacerlo y estoy seguro que no se van a arrepentir muchas gracias por haber visto el vídeo recuerda si te gustó dale manita arriba compártelo con tus amigos y familiares si no te has suscrito a mi canal puedes hacerlo ahora activar la campanita de notificaciones y así te llegarán mensajes cuando suba los próximos vídeos así que por esta ocasión es todo nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau chau